Bienvenidos, bienvenidas, esto es Gente de Opiniones. Seguramente la ciudadanía se está preguntando sobre esto que está apareciendo en diferentes medios de comunicación, televisivos, radiofónicos, escritos sobre el tema de la criminalidad, de la ola de violencia, de una situación casi casi que está el país destruyéndose. Para poder poner en perspectiva ese tema y realmente hablar con un poco de cordura sobre algo que preocupa a la ciudadanía pero que también le debe dar certezas, hemos querido invitar hoy al diputado Benito Lara, como ustedes saben, él va a ser el próximo ministro a partir del primero de junio, el ministro de Seguridad Pública y es importante tenerlo aquí en los canales de GEN TV para que nos explique, que nos dé la versión que desde el nuevo gobierno se está vislumbrando en el tema de la seguridad pública. Le damos la bienvenida, Benito, muchísimas gracias por su presencia, sabemos que usted está muy ocupado pero en GEN TV no queremos dejar de tocar este tema. Buenas noches. No, buenas noches y gracias por la invitación. No hay duda, es un tema bastante complejo, bastante delicado, pero que bueno, es bueno compartir con la ciudadanía cómo es que nosotros estamos pensando hacer en este próximo nuevo gobierno. Bueno, hemos asistido desde el pasado fin de semana con diferentes calificativos de un viernes negro, este día el director del Instituto de Medicina Legal mencionaba también que es el mayor número de homicidios durante este fin de semana que acaba de pasar, pero también se han escuchado otras voces. Tenemos una nota de prensa que yo quisiera que usted la viera, que se ha preparado aquí Jacqueline Pérez, sobre qué hay detrás de toda esta campaña y qué hablen los actores. Así que a continuación la presentamos. Y quiero extender también ese profundo pesar a todas las víctimas de la violencia irracional que sufrimos los salvadoreños y salvadoreñas. Como presidente de la República... Como empresa me condenando los más recientes homicidios, especialmente los perpetrados de forma indiscriminada y múltiples, donde sus víctimas no han sido pandilleros, sino gente trabajadora, comenzó su programa radial el presidente Mauricio Funes, quien informó además que detrás de esos crímenes hay grupos oscuros que tienen un interés particular. Contamos con suficientes indicios, de acuerdo a los informes de inteligencia policial y del organismo de inteligencia del Estado, que además del accionar de las pandillas, también el crimen organizado con claras vinculaciones políticas estaría involucrado en estos hechos de violencia irracional. ¿Qué intereses políticos habría que preguntarse estarían detrás de estas masacres? El mandatario agrega que estos hechos violentos tienen dos objetivos, por un lado empañar la imagen del gobierno saliente y por el otro presionar a las nuevas autoridades y no dudó en responsabilizar a la oposición de estos ataques. Pero ahora no cabe ninguna duda que están creciendo en forma deliberada porque también hay intereses políticos de hacer ver que este gobierno fracasó, que este gobierno terminó con una tasa de homicidios similar, casi similar a cómo la recibió, con un promedio de homicidios diarios casi similar al promedio de homicidios diarios que se cometían antes de que nosotros asumiéramos el gobierno y por supuesto que el próximo gobierno enfrente la delincuencia como que si fuera un problema casi imparable. Esto hay un claro propósito. El Procurador de Derechos Humanos coincide con la postura del gobernante e hizo un llamado a mantener la paz y la tranquilidad a quienes piensan que por medio de la violencia se puede lograr pactos políticos o particulares. El llamado a estos grupos es un llamado de cese a la violencia, pero fundamentalmente el llamado también debe ser a las autoridades policiales y fiscales para que asumiendo lo común deber jurídico propio persigan a los responsables de estos crímenes. Este tipo de crímenes no son negociables ni sometidos a ningún tipo de diálogo. Frente a estos crímenes lo que debe operar es la persecución penal del Estado en el marco del respeto a la ley. Ambos funcionarios coinciden en que estas acciones pretenden empañar las actividades del próximo 1 de junio y no les extrañaría que en los siguientes días escenarios como estos vuelvan a registrarse para intentar sembrar terror en la ciudadanía. Bueno, ya escuchábamos las declaraciones del presidente de la República, del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y también esta tarde salía la publicación de las declaraciones del Fiscal General de la República, donde habla de que él siempre va a estar dispuesto a colaborar y a negociar penas todo dentro de la ley. Pero entonces, ¿cuál es la lectura de Benito Lara a pocos días de tomar en sus manos este tema tan complejo? Bueno, en primer lugar yo quiero aprovechar las cámaras para solidarizarnos con las familias de las personas que fueron asesinadas. son dos custodios, dos jóvenes, un miembro de la corporación policial y tres personas más, ¿verdad?, que salieron, digamos, afectadas estas familias por las pérdidas irreparables de sus seres queridos. La verdad es que eso no tiene a estas alturas nombre y hemos pedido, por supuesto, a las autoridades que realicen toda la investigación lo más profunda posible para llegar a los culpables, porque no es posible que sigamos en este país tratando de dar una serie de mensajes culpables que tal como lo ha expresado el presidente, tal como lo ha expresado el procurador, hay como algunos indicios, pero hay que profundizar un poco más para llegar a los culpables y a las motivaciones, y a las motivaciones. Es curioso de que a la entrada de un nuevo gobierno, ¿verdad?, a pocos días de una toma de posesión se den esta serie de acontecimientos. Bueno, nosotros, por supuesto, no podemos dar como conclusiones porque todavía está en un proceso de investigación y tal como decía el presidente, hay indicios, ¿verdad?, yo quiero decir, no conozco a profundidad esos indicios, pero sé que hay algunos indicios sobre algunos, digamos, elementos que puedan llevarnos posteriormente a delimitar algunas responsabilidades. No hay duda, tenemos una situación bastante compleja en el país, ¿verdad?, no solo por nuestros hechos, sino porque de hecho nosotros traemos una situación bastante compleja en materia de seguridad, creo de que en algunos momentos... Y además no es nueva. Tata también de abrir el gobierno. Correcto, además no es nueva, no es nuevo, ¿verdad? Pero fíjate de que a mí me parece de que este gobierno nuevo que va a tomar posesión a partir del primero, tiene una política integral para abordar este fenómeno. Bueno, no partimos de cero, porque el gobierno actual, a decir verdad, si algo nos ha dejado de positivo o una de las cosas positivas del gobierno actual son su política, ¿verdad? No ha habido otro gobierno que haya elaborado una política integral como esta y nosotros lo que vamos a hacer es un relanzamiento de la política de justicia, seguridad y convivencia con algunas cosas un poco nuevas, ¿verdad?, porque hay que actualizarla, de hace cinco años que fue aprobada, hay que actualizarla. Y es que uno de los problemas que tuvo esta política es las dificultades para su aplicación, porque la política es correcta, las dificultades para su aplicación y para que sea sostenible la sostenibilidad. Fíjate de que en este país, a lo largo de una década, de una década, diez años, la inversión de la cooperación internacional o anda cerca o sobrepasa los 600 millones de dólares y no hemos tenido como un resultado así, digamos, altamente positivo. Entonces, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué? Ante semejante inversión, en este país se han realizado un poco más de 125, 130 estudios y diagnósticos sobre la situación de seguridad. O sea, por estudios y diagnósticos tampoco nos afligimos, ¿verdad? Hay un gran montón. Entonces uno se pregunta, ¿por qué esto no ha resultado? ¿Por qué no ha resultado? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué falta? ¿Qué falla en este momento? Y creo que las políticas que se han estado empleando, y quiero decir que yo no me estoy refiriendo únicamente a los 20 años que gobernaron otros partidos, digo esto porque en otros países también se implementaron la misma política, o sea, era una política que se venía implementando en toda la región, en toda la región, y en ningún país ha dado resultado. México está peor, por ejemplo. México está peor, pero hoy lo importante es que organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, reconocen que en cierta forma hay un fracaso. Eso es clave, es importante, porque es importante partir de que algunas cosas no tienen resultado positivo para readecuar lo que tenemos que hacer. Entonces hoy nosotros tenemos que iniciar una política que debe tener como algunas características. La primera característica es que debe ser una política de Estado. Y aquí una diferencia con otras políticas, es que las políticas de Estado no se dictan, ¿verdad? sino que se van construyendo, se van construyendo. Y no terminan en cinco años. Y no terminan en cinco años, correcto, porque son a largo plazo. Entonces aquí el punto importante es que esta visión de Estado nos lleva a otro principio. Uno, ¿quién es el responsable de la seguridad pública? Es el Estado. Pero debe haber a la par el principio de corresponsabilidad. Es decir, el Estado es el responsable, el Estado es el que tiene que timonear, el Estado es el que debe de conducir, pero los distintos sectores sociales, políticos, económicos, religiosos, medios de comunicación, etcétera, todos tienen un rol y un papel que jugar. Los gobiernos locales, las comunidades, las personas, etcétera, etcétera. Entonces, otro factor importantísimo es la participación de la ciudadanía. Es clave, miren, dime, en una comunidad X, ¿quién conoce, quién sabe, quién anda en buenos pasos y quién anda en malos pasos? La gente, la comunidad, lo sabe perfectamente. Entonces, quiere decir que, en primer lugar, la comunidad es la que debe de jugar un rol importante y sus liderazgos, digamos, son los gobiernos locales, a la par de otras instituciones del Estado, como es la policía, distintos ministerios, salud, educación, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que diseñar una serie de políticas locales, que no en todas partes se aplica de la misma forma. Nosotros tenemos cerca de 70 o 80 municipios en este país, en los cuales, en los últimos cinco años, no ha habido ni un homicidio, en los últimos cinco años. En el caso de Huarjila, Chalatenango, llevan más de, yo creo que, 15 años sin ningún homicidio. De no tener ni un homicidio, imagínate, tú sabes bien ese dato, ¿verdad? Más de 10, 15 años de no tener ni un homicidio. Yo creo que ahí los jueces de paz pasan aburridos, ¿verdad? O ya los trasladaron. O ya los trasladaron. No, resolviendo otro tipo de problemas, ¿verdad? Problemas entre vecinos, problemas que el cerco, etcétera, etcétera. Pero entonces, la ola de violencia se concentra en algunos municipios. Y dentro de esos municipios, en algunas regiones, no en todos. Entonces, la intervención que debe tener en este caso el Estado, debe ser una intervención focalizada. ¿Verdad? Directa a donde tenemos el problema. Sin descuidar aquellos municipios donde no hay, o donde la delincuencia no se manifiesta como en nosotros. Y importante no descuidar ninguno. Porque, mira, donde no hay demasiado problema, sucede que ahí lo que nosotros necesitamos son o crear o reactivar los comités municipales de prevención de la violencia y la delincuencia. Que esa serie de instituciones, que pueden ser tanto particulares como del Estado, ¿verdad? Todas juntas, actuando. En esos municipios no necesitamos hacer grandes inversiones. Distinto, donde sí hay dificultades, ¿verdad? Pero no podemos descuidarlas porque tú sabes que cuando se hace una intervención territorial en algún lugar, comienza la delincuencia a movilizarse. Ah, pero entonces hay que estar listos en los otros municipios para que no llegue hasta ahí. Ponerle un muro de contención. Ponerle un muro de contención. Ponerle un muro de contención. El otro punto es que debe de haber una acertada coordinación y articulación interinstitucional. Y esto es clave porque incluso nos permite a nosotros concentrar recursos, concentrar esfuerzos, ¿verdad? Y allí donde se necesita un liderazgo fuerte, ¿verdad? Un liderazgo fuerte. Bueno, por suerte nosotros sí tenemos ese liderazgo fuerte, ¿verdad? Que es el presidente de la República, ¿verdad? El profesor Sánchez Serén tiene ese liderazgo. El cual se trata de poner distintas instituciones en función de resolver un problema común, distinto a su naturaleza, a su misión, a su visión de estas instituciones, pero que, no hay duda, afecta la vida y la calidad de vida de las personas en un territorio determinado. Esa es otra de las características. El otro punto es que, si es bien cierto, yo me he estado refiriendo como algunos principios que en su mayoría van en la línea del tema preventivo, la otra característica de la política es que el Estado no puede renunciar a ser uso legítimo de la fuerza. Es decir, no es que se necesita la coerción para el delito. Hay que hacer la coerción, por supuesto. Porque hay mucha gente que se queja, que dice por qué no actúa el Estado, si aquí están estacionando, están robando. Así es, el punto es cómo la haces, ¿verdad? El punto es si continuamos haciendo la parte represiva como la hemos venido haciendo desde hace décadas y no tenemos resultados, o tenemos que hacer algún recambio en la estrategia. Yo creo que tenemos que hacer algún recambio en la estrategia para tener más y mejor efectividad, más y mejor efectividad. Entonces, digamos que con esos principios llegamos a definir cuáles son entonces los componentes de una política de orden estratégico, estratégica e integral, más bien, integral. Bueno, el primer componente que es importantísimo es la parte de la prevención. Y Salvador Sánchez Senera hablaba de la mano inteligente y la mano de control. Sí, Salvador, hablan de la mano inteligente ya como la estrategia, ¿verdad? Y ya voy a llegar a esa parte. Decíamos el tema de la prevención de la violencia y de la delincuencia. ¿Quién te decía que un papel, un rol importante lo juegan los gobiernos locales? Y solo lo voy a sustentar con lo siguiente. En la Asamblea, en el año 2011, aprobamos una ley. La ley marco de prevención de la violencia y de la violencia y de la delincuencia, algo así. Y contravenciones administrativas, algo así se llama la ley. Fíjate que esa ley tiene una serie de normas para los ciudadanos allá en su lugar donde viven. En sus cantones, en sus colonias, en sus caserillos. Y esa ley da una serie de normas de comportamiento, desde cómo cuidar el medio ambiente, desde cómo tratar los desechos sólidos, desde cómo abordar el tema de las mascotas, los parqueos, etcétera, etcétera. Y cómo el gobierno local, a partir de tener un contraventor, puede comenzar a dirimir problemas que se dan entre los vecinos. Antes que todo eso llegue a sede judicial, bueno, antes que se convierta en falta o en un delito. Por eso nosotros decimos... O en pleito entre vecinos. O en pleito entre vecinos. O resolver ese pleito entre vecinos cuando no llega ni a una falta, ni a un delito. Pues hay vecinos que por la mascota se insultan, ya no se hablan, etcétera, etcétera. Eso se puede resolver antes de que pase a más. O por un parqueo se matan. Antes que pase a más, correcto, ¿verdad? Antes que pase a más. Y eso debe ser en todas las comunidades. Porque aquí tenemos la mala costumbre, y muy mala, por cierto, de que cuando hablamos de este tema de la delincuencia, siempre ponemos de ejemplo el municipio X y la colonia X. ¿Verdad? ¿Y por qué digo que eso no es lo mejor? Porque, ¿verdad? Que el tema de cuando se habla de, por ejemplo, de pandillas y de los homicidios, uno voltea a ver inmediatamente a unos municipios que están alrededor del Gran San Salvador. Pero este caso que tú estás señalando, del parqueo, ¿dónde se dio? Se dio en la cima. ¿Verdad? Se dio en la cima. O sea, que no es cierto que solo hay delincuencia, ¿verdad? O que solo en esos lugares se cometen actos delincuenciales. No. También en otro, porque tenemos otra situación un poco compleja de conductas en la sociedad, que somos un poco violentos los salvadoreños. El segundo componente tiene que ver con el control de la delincuencia, control y represión de la delincuencia. Y aquí juega un papel muy importante la Policía Nacional Civil. Y esta Policía Nacional Civil debe proponerse, primero, ganarse más la confianza en la comunidad, de la población. La población cuando ve a un policía debe sentirse contenta, debe sentirse bueno, satisfecha, que hay alguna persona que lo va a cuidar, ¿verdad? En algunos lugares la gente lo mide, sí, y en otros lugares quizás le tiene un poco de desconfianza. Hay que trabajar en esa dirección. Y hay que resolver algunos problemas, digamos, de dentro de la policía. Y la policía ha iniciado un proceso de irse convirtiendo en una policía comunitaria. Y una policía comunitaria no quiere decir que es una policía así como blanda, ni nada que se parezca, sino que es una policía que está próxima a la par de la gente, que sabe convivir con la gente, que conoce los problemas de la gente, que le coopera a la gente en sus diferentes dificultades y por consiguiente tiene presencia, tiene controles, disuasiva, y la cosa comienza a tener un cambio distinto. Esto requiere, sin lugar a dudas, que resolvamos algunos problemas que tiene la policía, y los cuales, por supuesto, hay que ayudar bastante. Si vamos a exigirle al policía que cumpla con su papel, así como lo estamos planteando, pues bueno, entonces tenemos que dotarlo de las condiciones materiales. Comencemos con las mínimas, ¿verdad?, para que pueda ejercer su misión de dar protección. Eso implica, por ejemplo, resolver problemas de transporte. El transporte con la policía tiene una peculiaridad que no la tienen el resto de instituciones del Estado. Los vehículos de la policía, por ejemplo, tienen una duración de la mitad del tiempo normal para cualquier otro vehículo. Se dice que son cinco años de vida útil, pero el vehículo que tiene la policía ese no para, ¿verdad? Porque anda para arriba y para abajo, patrulla, etcétera, etcétera. Ese tiene unos dos años, dos años y medio su duración. De tal forma de que si tú haces una licitación ya que tú sabes bien que a los seis, siete meses va a resultar, ya cuando se viene, digamos, el nuevo lote, ya el otro está completamente desfasado. Pero bueno, ya hay una, por suerte, hay una licitación ya en camino y que dentro de unos cuatro o cinco meses, si la cosa no nos sale mal, la policía tendrá nuevos vehículos, al menos habrá una flota nueva de vehículos para la policía. El otro tema es que ha sido, ¿cómo se llama? Casi no muy bien tratado. Tratado, pero ni a media, diría yo, sino que menos de la mitad. Estamos hablando del tema de atención a las víctimas. Las víctimas son las que en estas circunstancias casi no se atienden. Tenemos un programa de atención a víctimas y a testigos. Ese programa de atención a víctimas y a testigos hoy por hoy lo desarrolla, tiene una ley que así se llama, ¿verdad? Lo desarrolla la unidad técnica ejecutiva. Nosotros vamos a hacer toda una revisión de cómo está ese programa porque a las víctimas hay que darle atención y hay que darle protección de todo tipo. ¿Verdad? ¿Tiene que ser una...? Sí, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Hay que proteger a toda esa gente, hay que protegerla. Este es el otro tema de la rehabilitación y la reinserción social. ¿A qué nos estamos refiriendo? Aquí estamos hablando del sistema penitenciario. Un sistema penitenciario nuestro que yo creo que la gente debe de conocer, que tiene una capacidad instalada para entre 8 o 9 mil privados de libertad, pero que hoy tenemos cerca de 27, 27 mil, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer con los centros privados? Primero hay que lograr tener orden, control. Es difícil, no es fácil proponerse orden y control ante semejante hacinamiento. Sí, pero hay que proponernos tenerlo. Hay que proponernos eso. Y yo creo que eso es posible, es posible, si tomamos algo otras medidas. Me tengo que ir a corte, Benito. Al regresar vamos a hablar de estas cuatro medidas que ya ha mencionado, pero también queremos que vea una nota que hoy el Departamento de Prensa preparó sobre declaraciones recientes de personas con una opinión sobre lo que está ocurriendo para comentar. Vamos al regresar el corte con la nota, por favor. Conversamos con el diputado Benito Lara, como ustedes saben, próximo ministro de Seguridad Pública ya designado a partir del primero de junio. Hablamos sobre el tema de la seguridad pública. Él ya nos ha puesto en perspectiva el tema de la prevención, del control y la represión que debe haber, la atención a las víctimas y testigos de delitos y la rehabilitación y reinserción. Vamos a ver esta nota para que a la vuelta el diputado nos pueda dar su opinión sobre estas declaraciones. Al igual que para las elecciones presidenciales, los homicidios tuvieron una escalada para tratar de incidir en el voto ciudadano con el mensaje de incapacidad y fracaso en los planes de seguridad. A menos de una semana para el traspaso de mando, ese escenario vuelve a recrearse con el mismo mensaje, donde algunos medios de comunicación, junto a representantes de gremiales empresariales poco representativas, salen al paso a descalificar al gobierno tras una ola de criminalidad. Los temas hay que tocarlos de acuerdo al momento. Nosotros queremos que el nuevo gobierno acepte y reconozca las debilidades del anterior gobierno, aunque son las mismas cosas, pero que reconozcan porque ya la población ya no aguanta. O sea, siempre más armas de fuego como es costumbre. Además de los empresarios, también se suma el director de Medicina Legal, que convoca a la prensa para emitir valoraciones políticas que van más allá de su función como burócrata en el reconocimiento de cadáveres y políticas de autopsia forenses. ¿Qué valoraciones? Es decir, estoy diciendo básicamente lo contrario. Estoy diciendo que no hay que adelantarse, que hay que tener un poco de cautela, que realmente en este momento el promedio se ha elevado a 14.3, que es arriba del promedio histórico. Tanto es el interés del director de Medicina Legal por hacer quedar mal al gobierno que a la hora de leer la lista de homicidios, los números no le cuadraron y quedó en evidencia su mala intención por inflar las cifras. En lo que se trata al fin de semana, esto es una situación que realmente... ¿Dónde está ese dato? ¿El de fin de semana? Sí, el dato de fin de semana, los datos que yo tengo acá. Son 76 los temas. No, son 76 más. ¿Dónde está? 76. No, 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 porque hay 5 más que hay que sumar. Son 76, ¿dónde? Ah, más los 5 del viernes, son 81 en total. Bueno, no sé dónde está ahí, pero bueno, gracias a Dios me los puedo. El presidente Mauricio Funes ha denunciado públicamente que detrás de los asesinatos indiscriminados están involucrados grupos de poder político y económico que con la ayuda de ciertos medios de comunicación y gremiales empresariales de todos conocidos responden a intereses de la derecha y tratan de crear un escenario poco esperanzador. Y es que justamente es el escenario que nos están planteando, como que un estado fallido. Y a la ciudadanía realmente le preocupa porque, bueno, de repente también ha tenido un asalto en el bus o ha tenido un asalto cerca de la casa. Pero otro tema, además de esta nota que ya quiero que la comente, hay un comunicado del Sistema de Naciones Unidas ante los recientos hechos de violencia en donde ya pide parar las acciones y casi que está planteando lo mismo que nos acaba de plantear, que es el tema de hacer una estrategia integral de abordaje de la violencia, un tema de Estado, pero también con corresponsabilidad con la ciudadanía y diferentes sectores sociales. Así que quisiéramos saber su opinión sobre las declaraciones del empresario Ernesto Vilanova y también del director del Instituto de Medicina Legal, el doctor Portín. Yo creo que yo quisiera partir qué importante es el tema de los principios y la parte conceptual, porque eso nos da un rumbo, y algunas veces confundimos nosotros el tema de la política con la estrategia y los planes. Y generalmente lo que estamos diciendo siempre es díganos si tienen plan, no tienen plan. Y el plan puede haber, pero si no hay una política bien elaborada, una estrategia bien definida, pues entonces el plan puede ser cualquier cosa. Digo, eso es importante. Ahora, yo creo que es correcto, digamos, darse cuenta, reconocer que algunas cosas no han funcionado como uno quiere, pero, digamos, reconocer sin hacer el esfuerzo de buscar lo que hay en el fondo, pues yo creo que también no es así nomás. Yo partía de un principio de que el Estado es responsable, pero hay responsabilidad de todos los demás. Claro. Y algunas veces una de las dificultades es que no siempre hay cooperación de algunos. Yo no digo de todos. Porque también puede haber intereses. ¿Verdad? Pueden haber algunos intereses. ¿Verdad? Pueden haber algunos intereses. Aquí recordemos que cerca del, más del 11% del Producto Interno Bruto gastamos en seguridad pública. Alguien se lleva más de 1.600 millones de dólares para poner un caso. ¿Verdad? Eso por un lado. Por otro lado, sucede que planteé al inicio el tema de la política de Estado. Así es. ¿Por qué planteé esa parte? Porque lo que necesita la política de Estado es ello se construye. Esto quiere decir que debemos de desarrollar un amplio diálogo con todos los sectores sociales, políticos, religiosos de este país. ¿Qué es lo que está planteando? En pantalla tenemos el comunicado de Naciones Unidas donde dice que recomienda al Estado salvadoreño como Estado una estrategia integral. Ese párrafo es clave. Ese párrafo del comunicado de las Naciones Unidas. Porque en buenas cuentas tiene una gran capacidad de síntesis ese parrafito para decirte lo siguiente. respete el Estado de Derecho. Eso quiere decir lo siguiente. No, se tomen la justicia por sus manos. Porque hay quienes que eso quieren. Dos, dice, el resto de instituciones, sin decirlo así, deben de jugar un papel importante. Solo dice leyendo entre líneas, ¿verdad? Hablan de otros factores de riesgo como el tema de las armas, que es muy importante. Eso que es un gran negocio en este país. Habla de mejorar las condiciones de las instituciones de la seguridad pública, que es también lo que nosotros estamos planteando. Y habla al final de un espacio de diálogo. Un espacio de diálogo que contribuya precisamente a resolver y a reducir esa confrontación y esa violencia. Qué bien, yo por primera vez escucho que un comunicado, leo un comunicado de la Fiscalía General de la República. También, sí. Sucede que la Fiscalía General de la República dice en su comunicado que bueno, dice estamos dispuestos también a negociar penas. Lo dice el fiscal. Lo dice el fiscal. Y también dice otro acuerdo, siempre dentro del marco de la ley. Qué importante que el fiscal diga esto. Se pronunció. Es clave que lo diga. Porque uno ha observado opiniones no favorables a esto. ¿Verdad? Nosotros estamos de acuerdo que hay que hablar con una serie de sectores y el marco para hablar con todos los sectores es la ley. Nosotros como funcionarios públicos no estamos digamos ni autorizados ni mucho menos a sobrepasar la ley. Tenemos que cumplir la ley. Y qué bien que el fiscal lo dice porque lo que está haciendo aquí el fiscal es como un quiebre a lo que él ha venido manteniendo ¿verdad? A lo que venido manteniendo. Importante. ¿Por qué es importante? Porque en esta característica de Estado ¿verdad? Sucede que no es correcto y esto alienta a la delincuencia cuando escucha que un funcionario dice una cosa y que el otro funcionario dice otra porque entonces no mira que el Estado cierre filas en contra de acciones que van en prejuicio de la gente. entonces digo qué importante esta opinión y qué muy importante también el comunicado en este caso de las Naciones Unidas al respecto que por cierto entiendo de que todos estamos altamente preocupados por la situación de cara a lo que se nos viene ya este próximo domingo y nosotros por supuesto que nos sumamos al llamado que hace las Naciones Unidas ¿verdad? y que han hecho distintos sectores de este país y que siguen haciendo una serie de personalidades diciendo miren tenemos que parar la violencia en este país porque la violencia en este país no nos lleva al desarrollo de lo que nosotros tanto queremos nosotros queremos un país distinto nosotros bueno yo me imagino de que nosotros ya a corto no a largo plazo ¿verdad? a un mediano plazo comenzar a ver que nuestras familias caminen por la calle con tranquilidad que nuestros hijos que nuestros hijos anden tranquilos ¿verdad? que aquel niño o aquella niña que va a la escuela inclusivo a tiempo pleno que entra a las 7 de la 7 7 y media de la mañana que va a salir a las 4 de la tarde ¿verdad? que el padre o la madre se vaya a su trabajo tranquila de que su niño o su niño pues bueno va a salir a las 4 pero ahí va a tener sus alimentos va a tener sus alimentos que se vaya tranquilo ese padre de familia que después de la educación formal que termina o en la mañana si es el turno de la mañana pues bueno en la tarde va a tener arte deporte escultura que va a hacer sus tareas es decir va a tener el niño otra opción porque a la juventud hay que darle otra opción no el mal camino sino que muy buenas opciones ¿verdad? entonces pero que ese niño o esa niña esté en la escuela con una tranquilidad y que no esté pensando que su papá se fue al trabajo o salió a buscar trabajo y quién sabe si va a regresar o no ¿verdad? que es como las preocupaciones que hay en algunas comunidades entonces no debemos de en ese sentido de tener como toda la la confianza que en este nuevo gobierno de verdad vamos a trabajar en esa dirección y que esto no es la tarea de una persona ¿verdad? de verdad que en el caso mío me toca uno de los temas más complicados pero no es una persona somos todos ¿verdad? y yo creo de que si todos hacemos un esfuerzo si todos ponemos un esfuercito ¿verdad? vamos a salir adelante de esto y vamos a salir bien porque este tema de la seguridad no es un tema aislado no es un tema porque es que el esfuerzo en este próximo gobierno tiene tres componentes y le hemos dicho la parte económica para resolver los problemas de empleo para mejorar la situación del crecimiento económico del desarrollo de nuestro país para que nuestras familias por supuesto tengan mejores condiciones de ingresos para poder resolver distintos problemas digamos a los cuales de salud de educación etcétera etcétera pero también el tema de la educación ¿verdad? si nosotros tenemos una población altamente educada pues no hay duda que va a incidir esto en la economía y va a incidir en la seguridad de todas nuestras familias sin duda el planteamiento que ha venido a hacer el diputado Benito Ladra dentro de pocos días ministro de seguridad es importante queríamos tenerlo aquí en Gente de Opiniones para mantener la certeza para dar la confianza de que este gobierno está trabajando con una política de Estado así que la despedida a la ciudadanía para dar la certeza por favor Benito y nos vamos Bueno, no, gracias de verdad quiero decirle a la gente de que de que tengamos confianza tengamos mucha confianza este gobierno sabrá hacer las cosas bien ¿verdad? pero no nos dejen solos cuando vean que vamos por un lado que el que es el mejor díganos toquenos la puerta y dicen mire quizás ahí no es la cosa y este gobierno nosotros no nos vamos a enojar ni sentir mal porque la persona más humilde nos diga mire fíjese que quizás lo que está haciendo no está muy bien y que nos den una opinión por supuesto estamos hablando a partir del respeto que también debe existir entre todos nosotros y mire vamos a actuar nosotros con mucha transparencia pero sobre todo también con mucha responsabilidad porque decir cualquier cosa en nombre de la transparencia o divulgar cualquier cosa en nombre de la transparencia tampoco ¿verdad? porque estamos hablando de temas de seguridad estamos hablando de temas que algunas veces hay estrategias de que uno no puede divulgar los planes que uno no los pueda dar a conocer y entonces no le pueden decir a uno no sos transparente porque no lo decís ¿verdad? o sea sería uno irresponsable si lo dicen entonces transparencia pero con mucha responsabilidad vamos a actuar así y no nos dejen solos vamos a caminar junto a ustedes y no hay duda que vamos a resolver los grandes y graves problemas de este país bueno auguramos éxitos ya lo ha dicho esta es una tarea de todos y todas estamos en la responsabilidad de rescatar a nuestro país hacer un mejor futuro para el salvador y la niñez sobre todo el día de mañana una nueva entrevista a las 7 de la noche aquí en Gente de Opiniones y muchísimas gracias por su sintonía el día de hoy ¡Gracias!